de la ciudad de México. Saludos cordiales de amigas y amigos. Hoy hablaremos de una matrona que nació aproximadamente hace unos 10 mil años. Ella dice que no fue muy recatada y para la época ya tuvo bastantes hijos. Hay registros posteriores de que fue abusada por unos extranjeros barbados que se llevaron hasta sus joyas. Ella ni lenta ni perezosa les despojó su mayor riqueza, el idioma castizo, al que lo mezcló con el suyo, con el quichua. Los barbados aquellos aportaron con su arquitectura y religión. Estas se fundieron con las de ella y nació el mestizaje. Nuestra invitada, que siempre fue muy atractiva, un día heredó de un hermano suyo, el petróleo, con el que pasó de pobre a medianamente rica. Ahí fue cuando le nacieron muchos más hijos y adoptó retoños de otros lares. Por coqueta y nueva rica, ahora cuna a más de dos millones de vástagos. Su cuerpo fue antes largo y delgado. Hoy se desborda. Y a pesar de que dice querer a sus hijos, no los atiende a todos. Argumenta que su principal problema es que no le alcanza la plata. Por eso, unos son harapientos y otros de tacón alto. Nuestra invitada es la ciudad de Quito, de quien hablaremos a través de su historia, música y cultura culinaria. Bienvenidos, bienvenidas. Y también a nuestros dos primeros invitados. A Pablo Boada, de Quito Eterno. Este grupo que hace cosas tan lindas para recuperar la memoria de la ciudad. Y también a Santiago Pasos, un investigador de los dolores y de los sabores de la cocina nuestra. Vamos a disfrutar con ellos de este encuentro que lo hacemos para celebrar a la bella, a la ciudad de Quito. ¿Tú qué haces tanto por la ciudad? ¿Por qué te has comprometido con esta dama que antes era delgada? Es una dama encantadora. Y una vez que uno empieza a estar cerca de ella, ya no puede desprenderse. Yo creo que hay también una necesidad de vivir bien, de vivir significativamente en esto que llamamos ciudades. Y de ahí viene también mucho el interés, la vinculación. Hay algo muy bonito que decía Borges alguna vez sobre la fundación de Buenos Aires. Decía que a él se le hace que nunca fue fundada, que era eterna. Y yo decía, mira, eso es como Quito, ¿no? Muchos tenemos esa relación. Qué interesante concepto ese. Sí, un poco de siempre, ¿no? Es como respirar, como estar ahí. Es parte de nuestra vida. Y si no es eterna, por lo menos esta ciudad tiene 10 mil años. Al menos, ¿no? De lo que sabemos de la ocupación humana. Tal vez no como ciudad exactamente, como dicen los académicos. Pero hay un interés de volver a vivir en este lugar, a pesar de las crisis, que además es una constante en la ciudad. Ya sea por erupciones volcánicas, terremotos y, últimamente, las políticas. Claro, esas erupciones volcánicas produjeron la expulsión de los habitantes, ¿no? Quito tuvo que moverse mucho, me imagino, según los investigadores. Claro, los volcanes han sido unos protagonistas fundamentales para entender la ocupación humana en estos lugares. Porque, pues, el volcán estornuda y a la ciudad entera le da una gravísima pulmonía. Hay registros de las estratigrafías de, por ejemplo, la erupción del volcán Pululagua, un metro de ceniza. Imagínate, en los alrededores del volcán Pululagua. Eso es para mandarla a la gente, pero la gente vuelve. La gente tiene un vínculo, un cariño hacia este espacio. Yo quisiera que podamos mirar inmediatamente, y les invito a ustedes dos, que veamos junto con el público un video que muestra ese Quito milenario, esos secretos que tiene esta ciudad encantadora, la cual, pues, solamente es un pretexto el 6 de diciembre. Creo que todos los días podemos celebrarla. Vamos a ver. Bueno, la historia de la ciudad está íntimamente relacionada con su geografía, con sus montañas. Todo este complejo de aquí es el complejo del Pichincha, ¿no? Tienes el Ruco, el Padre Encantado y el Guagua, ¿no? En ese orden desde el norte. La mayoría de los asentamientos más antiguos están siempre hacia las laderas, siempre hacia la parte alta, porque antiguamente se sabe que habían dos lagunas, tanto hacia el sur como hacia el norte, de lo que ahora se llama centro histórico. Toda la zona de Cotocodado tiene muchísimos asentamientos. Para entender esta historia, esta evolución, hay que ir a estos lugares altos, así que, ¿por qué no nos vamos a Rumipamba para conocer uno de estos asentamientos antiguos y entender un poco mejor por qué la gente decidía quedarse a vivir en estos lugares? Buenas. Por favor, a Rumipamba, que nos lleve, señora, el museo de sitio que hay allá en la occidental y Mariana de Jesús. De acuerdo al último censo poblacional, la ciudad de Quito está habitada por más de 2.200.000 personas. Conforme han pasado los años, historiadores, arqueólogos e investigadores han reconstruido la milenaria historia de la ciudad y su gente. Los arqueólogos estiman que este espacio geográfico estuvo habitado por 25.000 personas antes de la conquista española. Es una ciudad sorprendente. Tú puedes salir de un rincón, virar una esquina y estar en un escenario completamente diferente. Bueno, vamos ahorita a entrar aquí en el museo de sitio, el sitio arqueológico de Rumipamba, que es uno de los lugares donde se encuentran evidencias de algunos de los habitantes más antiguos de la ciudad. Justo atrás está la quebrada de Rumipamba y aquí el sitio correspondiente, el arqueológico con el mismo nombre. Bueno, antiguamente era una hacienda de Doña María Agustá Urrutia y bueno, ya nos van a contar mejor todos los detalles de lo que han sido los hallazgos, de todo lo que se ha descubierto en este lugar. Olga Erjara, arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, cree que los llamados hombres del Inga, los más antiguos pobladores de lo que hoy es Quito, vivieron en las laderas del Hilaló 10.000 años antes de Cristo. También se ha encontrado vestigios de este grupo humano en Cotocoyao, allí habrían vivido hace 2.000 años. Desde entonces no hay nuevas evidencias. Un grupo humano evolucionado, no solamente nómada, sino ya sedentario. Ya se había especializado en la agricultura, en la elaboración de cerámica. La cultura Cotocoyao la encontramos en todo el Valle de Quito. Pero, ¿por qué estos asentamientos humanos no sobrevivieron a pesar de su gran bagaje cultural? Puedo señalar que están más de 2.300 sitios arqueológicos registrados. Significa que todo ese territorio estuvo densamente poblado. Las capas culturales a menudo están cubiertas de varias capas como depósitos, derrupciones volcánicas, en nuestro caso particularmente de Pichincha. Desde 1534, que los españoles ya fundan Quito, encontramos en relatos, en crónicas, en cabildos, la descripción de varias de esas derrupciones con las que ha tenido que vivir nuestro pasado. Lugares como el de Rumipamba son súper importantes para entender la densidad de la población del Quito preincásico. Durante mucho tiempo se pensó que la civilización o la cultura empezó con los incas. Sin embargo, cuando tú ves todas estas evidencias y algunas tan antiguas que son del inicio de nuestra era mismo, tú ya te puedes hacer a una idea de cuál habrá sido el escenario con el que se encontraron los incas cuando llegaron a este lugar. ¿En qué consistía la fundación? Era un acto jurídico. Almagro y Benalcázar, apresuradamente el 15 de agosto de 1534, en las proximidades de la laguna de Colta, cerca de Río Bamba, fundan Santiago de Quito. Y en las inmediaciones de Ambato, Almagro dicta otra acta de fundación de una segunda ciudad. Pero una ciudad menor, la villa de San Francisco de Quito, que se funda el 23 de agosto de 1534. Aún no habían llegado a Quito, pero fundan ahí la ciudad, que luego ha de asentarse en Quito. Entonces, el 6 de diciembre de 1534, varios meses después, Benalcázar asienta la ciudad, según lo mandado por Diego de Almagro, su jefe, asienta la ciudad en lo que hoy conocemos como Quito. De este modo surge la ciudad, que siglos más tarde fue nombrada como Luz de América, un 10 de agosto de 1809. 21 años después, tras la división de la Gran Colombia, se convertiría en la capital de la naciente República del Ecuador. Desde hace una década, la Fundación Quito Eterno ha recuperado antiguos personajes de la cotidianidad capitalina, como el danzante de Zambisa, con las que recrean el Quito de un pasado reciente. Nuestros personajes son esos, son voceros del tiempo, digamos, han salido, se han escapado de la época en que vivieron. Por el rescate de las almas que están en el purgatorio, que quien soy, yo, quien en vida fui, Josefina Landívar del Alto Castillo. Es muy común, por ejemplo, tú ves mucho en las fiestas de Quito, que a veces pensamos en los personajes quiteños, como no sé, pues el chuse quiteño y la quiteña bonita, con vestimentas del siglo XX. Pero este tipo de, este tipo de visiones de la ciudad, en cambio, excluyen una mucho más amplia, que incluye, por ejemplo, ya toda la parte precolombina. ¿Qué mismo será esta señorita? Así decía mucha de la gente de mi barrio, cuando veían que músicos y poetas iban a mi casa. Dicen que cuando los danzantes empezaban a bailar, el mundo volvía a girar a su alrededor. Ante todo, hijas de Dios, buenas esposas y buenas madres. Por eso es que yo no he sido tan bien vista. Antiguamente decían, en época colonial, que está dividido entre cielo, infierno y el purgatorio. Quieren conocer de este personaje, averigüen el pasillo, el pasillo negra mala, pues me lo compusieron a mí y en mi propia casa. No hay una ciudad sin gente y eso es un tema muy importante a la hora de hablar de historia, de patrimonio cultural. Necesitamos acercarnos a las vivencias humanas. Y este personaje que represento, el alma del purgatorio, nace desde la forma, cómo veíamos a las mujeres antes o cómo la veían en la época colonial. Hablábamos con este personaje de la negra mala, cómo empezaba la educación con García Moreno. Sin embargo, aunque hayan escuelas o colegios para mujeres, la educación no es que cambiaba sustancialmente de cómo se venía dando en época colonial. Necesitamos acercarnos a los personajes, las personas que han construido también el espacio donde vivimos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla de alguna forma. Y eso tiene mucho que ver con la experiencia humana, con los personajes con quienes hacemos la ciudad. Muy bien. Una linda descripción de la historia de esta ciudad. Y estos personajes que ustedes, como Quito Eterno, los ponen en ese escenario maravilloso, que es el centro histórico, pues le dan carácter y también es un removedor de ideas y de memoria. ¿Cómo logran caracterizar? ¿Hay un proceso de investigación previo? ¿Cómo es la cosa, Pablo? Sí, empezamos un poco desde encontrar el personaje y ubicarlo en una época. A partir de eso, irle construyendo un entorno, un entorno que tiene que ver con los sucesos grandes que han sucedido, que es lo más fácil encontrar, digamos, en los libros de historia, hasta lo más difícil, que va desde los sabores hasta los dolores, que tratamos de imaginarnos cuáles habrán sido. Y a partir de eso, contarle a la gente, invitarle a imaginarse otra época distinta de la ciudad. ¿Cuáles habrán sido las preocupaciones de la mayoría de la ciudad hace un par de siglos? Tal vez una gran preocupación habrán sido los zapatos. Una gran mayoría de la gente de la ciudad andaba descalza. El zapato era un artefacto de lujo, digamos. Y en Quichua, a un descalzo se le llamaba, y todavía algunos mencionan ese término, yapango. Zapango, así es. Entonces, ¿los yapangos cuándo habrán terminado en su gran mayoría? Claro, parece que es en el siglo XX, en realidad, cuando ya el zapato se vuelve un artículo común, al punto en que ahora los más jóvenes, o sea, alguien descalzo, es una cosa súper inusual. Los personajes que ustedes han puesto en escena, ¿cuáles han sido los más populares? Bueno, el más popular ha sido el diablo, ¿no? El diablo quiteño. Claro, que parte de la fábula, ¿no? Exactamente. No solo por el personaje, también por la caracterización de Javier Ceballos, quien es actualmente el director de Quito Eterno. Y Manuela Sáenz, ¿sabes qué? Manuela Sáenz tiene un espacio enorme en el corazón de la gente. A veces nosotros decimos, bueno, vamos a relevarla por un momento. No hemos hablado mucho de Manuela, pero la gente quiere seguir escuchando a Manuela Sáenz. Eso es algo súper interesante. Tú has dicho los sabores, también identificamos o investigamos. Y claro, me imagino que Santiago, en ese proceso inmenso de búsqueda también de la culinaria nuestra, que significa también una búsqueda de la cultura, ¿cuáles son los sabores de aquella época? ¿Qué suponemos que Manuela Sáenz comía? Oye, me he hecho la misma pregunta. Yo estoy a la casa de, si a la casa se podría decir, de un plato llamado puchero. El puchero. Que se sirvió en uno de los banquetes ofrecidos a Simón Bolívar en 1822 en Quito. Y que tu padre, en el libro, tu padre Julio Pasos tiene esa receta en su libro fabuloso de cocina. Sí, exactamente. Entonces, mi primera... ¿Y cómo es el puchero? A ver, es un plato que tiene al menos 25 productos. Es un plato lampreado. Es decir, es la mezcla entre sal y dulce. Sal porque están las carnes, los embutidos... ¿Qué tipo de carnes? Tenemos carne de cerdo, pollo, pecho de res. El pecho de res es fundamental en toda cocina tradicional antigua. Estoy salivando de lo que estás hablando. Pero te invito a que volvamos tras la siguiente pausa para seguir hablando sobre este tema. Vamos a ir, amigos y amigas, a una pausa. No se vayan. Este es un programa en el cual estamos hablando de una dama especialísima. La ciudad de Quito. No se vayan. Tenemos cosas importantes. Venimos enseguida. Honorato de Balzac. Decía, dime lo que comes y te diré quién eres. Ese es un concepto que me parece que es bastante cierto. Y de acuerdo a lo que se comía o de lo que se come actualmente, creo que desde la cultura se puede definir quién es el quiteño. Hablábamos antes del puchero. Mencionaste algunos elementos. Como 25 has dicho. Como mínimo. Pecho de res. Pecho de res, carne de cerdo, pollo, embutidos. Dos, una o dos variantes de embutidos. Tenemos chorizo español o salchicha española y longaniza. Entonces es... ¿No es esto muy pesado? No, para nada. Porque también el puchero tiene otros productos, como es el caso de ciertas especias, como el comino, que son bien digestivas o bastante digestivas. Tenemos también fibra, algo de fibra. Y, por supuesto, las frutas. La pera, que es bastante buena para la digestión. Entonces no es un plato... No es un plato pesado. Bueno, sí, si uno se come una olla, cualquiera le está pesado. Pero es lo mismo que con una lasaña o una pizza o una hamburguesa. Y este es un plato sincrético, que tiene la mezcla de dos culturas y de elementos. O es básicamente español. ¿Qué tenemos ahí de lo nuestro? Tiene mucha mezcla. Es bien mezclado el plato. Es producto de la metrópoli, entonces. Cosmopolita. Es un poco extraño. El puchero que consumimos acá en Quito, al parecer provino de las Islas Canarias. Hay ciertos alimentos que aparecen en el puchero de Quito y que hay en el puchero de estas islas. Por ejemplo, la utilización del garbanzo. Entonces, en el puchero quiteño es utilización de garbanzo obligatoriamente. Por otro lado, tenemos el puchero también, que es un cocido. Y los cocidos son de origen medieval. Por esa larga cocción. Por supuesto, esa larga cocción tenía que accionarse otros espacios sociales, como la fiesta, la celebración. Y, bueno, también tenemos el helado indígena, que son otros productos, productos americanos. Y el helado mexicano. ¿Y en el puchero cuáles? En el puchero tenemos la yuca. En algunos pucheros se pone papa, en otros no. Todavía lo podemos ver acá en Quito. Eso depende ya de cada familia. Sin embargo, este es un plato que no encuentras en ningún lado. O en restaurantes muy especiales, me imagino. Bueno, yo he encontrado unas tres o cuatro familias que todavía lo consumen. Ajá, casa adentro. Sí, al menos, bueno, por parte de mi familia siempre han hecho el puchero. Y ya mismo vamos a ver un video en el cual consta ya no solamente la palabra que evoca, sino la imagen que evidencia cómo es nuestra comida. Vamos a verlo enseguida y seguimos compartiendo. Aquí en la caja de Pandora, en homenaje a la ciudad. La cocina quiteña tiene una herencia cultural que puede remontarse a décadas y siglos de continuos cambios. La evidencia cultural, expresada en cerámicas de antiguos pueblos, son prueba de ello. En la capital, uno de los sitios que ofrece varios de los platos tradicionales es el restaurante La Exquisita. Este restaurante funciona más o menos 75 años. Es de tres generaciones. Primero fue de mi abuelita, luego de mi mami y hoy administramos, somos seis dueños. Tratamos específicamente difundir la gastronomía nacional. Porque tiene que difundirse, tenemos platos muy interesantes que le puede gustar a todo el público. Como el ají de lengua, el ají de pata, el librillo, la chamujaina, el yaguarlocro. Estos platos tienen mucha historia. Julio Pasos, autor de El Sabor de la Memoria, Historia de la Cocina Quiteña, menciona algunos de los más tradicionales. Los platos que tenemos en esta mesa, todos son sincréticos. Todos estos platos tienen su origen finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Pero el ocro es el plato más antiguo conocido de la cocina tradicional de Ecuador. Y que no es español, sino prehispánico. Con la colonización española, muchos ingredientes vinieron del viejo continente. Aquí viene otro animal que trajeron a los españoles, que es el borrego, la oveja. Y se utilizan las vísceras, riñones, hígados, igual el arroz, el tomate, el aguacate. Y esto está aderezado con cebollas, perejil, cebolla paiteña, en fin, todo eso es traído desde España. Nuestra cocina es una deliciosa mezcla de productos culinarios de diversas culturas. En la familia Pasos, la cocina está presente de modo particular. ¿Se acuerda que hacía un pollo en julio usted? ¡Ahí había un pollo! Él se ha dedicado a la investigación de la comida histórica. Y una ventaja que yo estudié lingüística y traducía yo del español antiguo al moderno. Santiago le gustó desde pequeño y me decía, mamá, enséñeme. Entonces yo le enseñé y él tiene facilidad de leer estos documentos del español antiguo. Junto a Santiago, observaremos la elaboración de algunos platos que se preparaban en diversos periodos de la historia. El otro de papas es de la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Tiene berros y ají machacado. Está hecho como hacían hace 500 años. Es de suponer que no utilizaban sal, que la especie era el ají. Por supuesto, no conocían la leche. No había leche de alpaca ni nada de esas cosas. Draza de alpaca tampoco. Porque los indios no toleraban la draza, el aceite. Y eso también está en las trónicas. Los orígenes del rocero son posiblemente coloniales, pero la receta más antigua que tenemos, receta así tangible, se podría llamar, es la de Juan Pablo Sanz, 1850-1860, con el manual de la cocinera. Tenemos agua de especias con canela, azúcar y clavo de olor. Frutilla, piña, limón sutil claveteado, con clavo de olor, mote sin hembrilla, cáscara de naranjilla y hojas de naranja. Ah, por supuesto, agua de azares. ¿Cuándo se consumía? En corpus. Actualmente, además de consumirse en corpus, también se hacen bautizos, primeras comuniones. Las cuchipatas. Las cuchipatas son de la época colonial. Es un plato mestizo también. Por supuesto, tiene un origen medieval, siglo XIV, siglo XV. Y son patitas de puerco cocinadas con hierbas y después emborrajadas y fritas. Nunca hay que bautarle. Jamás hay que bautarle, porque puede saltar y se quema. Es un plato eminentemente mestizo también. Aquí estamos ya preparando el ají de carne. Tenemos aquí leche, plátano maduro, dominico. Hay una diferencia con el barraganete. Tenemos raspadura, aceite. Vamos a poner achote, achote en pasta. Este plato pertenece al siglo XIX, en los Andes. En el ají de carne sí es eminentemente sintético, bastante mestizo. Hay una unión de culturas. Tenemos el maní, que es americano, la papa, que también es americana. Es lambreado, sal dulce. Y eso es cocina barroca. Qué delicias. Ese cuchipata, yo recuerdo haber visto de niño, pero ya no encuentro en ningún lado. O sí existe. Sí, sí hay. Se encuentra en mercados, también en Guaitacama, en el Cristo del Árbol. Ah, el Cristo del Árbol. Claro. Entonces, cuando se va al santuario. ¿Al sur o al norte? A ver, es en el... ¿Hacia la mitad del mundo? No. Hacia... No, ese no. Ese es otro Cristo del Árbol. Pasando el páramo, yendo para la Tacunga, antes que el Guaitacama. Guaitacama. Entonces, se entra al santuario y se sale, y al frente de la iglesia está el mercado. Entonces, uno va al mercado y encuentra chicha de jora, y comienza a ver las cuchipatas ahí, en cestas. En cestas. Es espectacular. Pero lo podemos encontrar también en casas particulares, acá en Quito. Encontramos el cuchipata. Ahora, ¿cuál ha sido el aporte? Porque hablamos de esta dama, que finalmente es una dama diferente, porque ya tiene un gran mestizaje. ¿Cuáles han sido los elementos alimenticios nuestros que han aportado a este intercambio cultural, culinario? Me dijiste antes uno, la yuca, el ají. El ají. Que además le dio color espectacular a la comida. Bueno, primero partamos, digamos que productos americanos, porque por ejemplo, si comienzo a mencionar el choclo, o el maíz. El maíz viene de México, o de Centroamérica. Entonces, prefiero decirlo a manera de americano. Y en ese sentido soy bastante americanista. Sí, 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 es lo correcto. Entonces, los productos que hemos dado al mundo, en primera instancia... La papa. Es la papa. Claro. La papa permite salvar a los europeos del hambre. Exacto. Le sirven en la guerra. Sí, sí. No sé si sea fábula, pero se decía que Sir Francis Drake, este pirata inglés, cuando llega a América, se lleva la papa. Y en principio la papa es considerada alimento de animales. Sí. Y luego viene ya un proceso de consumo. Hoy Holanda tiene dentro de sus símbolos patrios, la papa. Ajá. El valor que alcanzó este producto andino. Sí, tenemos también el maíz, el choclo. Y bueno, sin el choclo y el maíz no podríamos tomar alguno de los deliciosos licores que hay, como el vodka. Claro. A pesar que se hacía con papa, ahora se hace con maíz u otros cereales. Ajá. Por cuestiones de salud. La cerveza. La cerveza. Sí, la cerveza también. Ciertas variedades de whisky. Tenemos el elemento que es primo de la papa y es el tomate. Tomate, riñón, curiosamente, porque ha de ser primo, no me pregunten, porque me parece muy extraño. Eso ocurre cuando se mezclan las culturas, claro. Y bueno, con el tomate riñón tenemos todo lo que tiene que ver, o casi muchos platos italianos. Claro. Oye, una cosa, estamos hablando de muchos alimentos, pero no estamos hablando de música, porque también la música suele estar acompañada de la comida. No se diga si hay un acto celebratorio. Vamos a volver ya mismo con Jorge Aguirre, del trío colonial, que nos va a acompañar y también nos va a ofrecer su música junto con su trío. Ya venimos, no se vayan amigos. Ya estamos de vuelta disfrutando de la presencia de nuestros invitados en este programa especial por las fiestas de Quito. Jorge Aguirre, que ya se sienta con nosotros a compartir, es uno de los miembros del trío colonial, un trío que tiene 20 años, 23 años exactamente, en Quito deleitando al público. Ahora en estas festividades me imagino que están muy agitados también, ¿eh? Sí, tenemos una agenda bastante apretada, ya que uno de los ingredientes fundamentales en las fiestas de cualquier pueblo, ciudad o país es la música, ¿no? Y la música nacional prácticamente hoy se pone muy de moda. Sobre todo la de Quito, ¿no? Así es, los pasacalles fundamentalmente. Ajá, ¿y porque el pasacalle es más alegre para el público? Digamos que es uno de los ritmos más populares, más bailados, como su propio nombre lo indica, es un baile callejero, que viene del siglo XVI desde Europa, se radicó por esa parte del continente, para hacerlo en fiestas sobre todo representativas de las ciudades, de los países. Y así como Carlos Rubira Infante, uno de los grandes exponentes de este género, pues cantó casi a todo el país, Ambato Tierra de Flores, Valentín Macará, entre otros, son los himnos que él nos dejó comunicados. ¿Entendió bien el espíritu de la gente durante la celebración de las fiestas de sus ciudades? Así es. ¿Y ustedes por qué se llaman colonial? Porque prácticamente el trío nació en el casco colonial, en el límite sur del casco colonial de Quito, hace ya casi un cuarto de siglo, y pues cuando se decidió poner el nombre al trío, creo que fue una brillante idea. ¿Y cuál es el sitio específico donde nació? En la Antonio Borrero, entre Loja y 5 de Junio, en el barrio de San Sebastián. Ah, claro. Ese barrio no puede ser más tradicional. Así es. Claro. Es parte del centro histórico de nuestra ciudad. Y a pocos metros de la ronda. Santo Domingo, San Francisco. Santo Domingo también. Sí. Hoy un barrio un poco agitado, ¿no? Digamos que más transitado. Más transitado. Porque prácticamente cuando el trío nació, en la década de los ochentas, era, yo pienso que en general la ciudad un poco más tranquila, menos habitada, menos convulsionada por tránsito, tráfico vehicular. Pero ahora, yo pienso que los quiteños tenemos que aprender a vivir y a expandirnos, ¿no? Muy bien. Tenemos que celebrar esto con fiesta y más teniendo al trío colonial. Quisiera presentarles inmediatamente un reportaje, un videoclip preparado para esta ciudad que está de celebración, que muestra fundamentalmente lo que significa la música para los quiteños y para una fiesta como esta que estamos celebrando. Vamos a verlo. Pero normalmente, pues, las fiestas es la celebración de los quiteños. Pero desde la historia no estoy muy de acuerdo con la conquista española y celebrar ese tema de la conquista, ¿no? Y con eso la fundación de Quito. Absolutamente condenamos las fiestas de toros. Creemos que ya el pueblo se pronunció y el municipio ha traicionado ese pronunciamiento. Bueno, yo preferiría que celebráramos así, con fiestas y con toda la emoción del mundo, la independencia. Y lo que celebramos es la fundación española de la ciudad, lo cual es un poco triste, ¿verdad? Porque es como celebrar la conquista de nuestro propio suelo. Para este año, el municipio de Quito tiene previstos al menos 400 actos en todo el distrito metropolitano. En lo que refiere a eventos musicales, las bandas de pueblo tienen un lugar privilegiado por su historia. Tienen su origen, yo diría, de las bandas militares, de las primeras bandas militares que se conformaron. La primera banda militar que vino a nuestro país data de 1818. Ya con la independencia, en el proceso de independentista, se comenzaron a formar nuevas bandas en los diferentes distritos militares. Es decir, estamos hablando después de unos 10 años de utilidad, los donaron a los pueblos, a las parroquias. Y de ahí viene el origen de que en cada pueblo ya se fueron conformando las distintivas bandas. En este contexto, también hay quienes tienen propuestas diferentes. El festival Quito Raimi, que organiza el colectivo Diabluma, es uno de ellos. El sentido simbólico del Quito Raimi es el espacio donde la fiesta se convierte en rebelión. Insurrección hacia esos símbolos nefastos, a los símbolos del capital, a los símbolos de la represión. Entonces, es una especie de evaluación de todo un año de lucha, de reencuentro, de compromiso. Entonces, nuestra posición es festejar el 1 de diciembre, festejar la resistencia, pero también decir qué absurdo festejar el 6 de diciembre cuando Quito tiene un 10 de agosto. También los ritmos tradicionales tienen su público. Con 23 años de carrera profesional, el trío colonial destaca en este ámbito. El trío colonial se inició aproximadamente en el mes de abril del año 88, ya profesionalmente. Sus raíces las tienes aquí, donde estamos ahora en esta casa. Siempre la característica también del trío ha sido la música alegre y entre esos estaban los pasacalles. El trío colonial es conformado por mi hermano Edison, por mi primo Fernando y por Jorge Aguirre. La parte fundamental ha sido tratar de innovar nuevos ritmos, no hacer otro tipo de, no los boleros tradicionales, sino boleros más caribeños, más orquestados, como se lo hacía en la época de los años 40, 50. Allí está. En general la gente dice, bueno, no celebremos solo el 6 de diciembre, sino sobre todo la independencia. ¿El trío colonial lo hace el 10 de agosto también? Bueno, nosotros fuimos parte del grupo de músicos que antes celebrábamos y trabajábamos bastante en el famoso agosto mes de las artes. Pero había comentarios dolorosos. No, ya cada vez el presupuesto para la cultura, especialmente para los músicos, se nos va recortando. A veces parece que las autoridades pagan del bolsillo de ellos y no saben que están pagando con el dinero del pueblo, con el dinero de los impuestos, con el dinero que nosotros mismos generamos en base a los espectáculos públicos y que van a las arcas del municipio. Ahora mismo yo creo que todos los artistas ecuatorianos y sobre todo los quiteños es del año en que menos vamos a trabajar en las fiestas. Han habido comentarios que nos han dolido mucho, como que, por ejemplo, que el alcoholismo o la manera en la que toma la gente o los accidentes de tránsito es culpa de los artistas o de los músicos y que nosotros incitamos a la gente para tomar. Ese tipo de comentarios nos han dolido y yo creo que muchos compañeros de artistas estamos sumados a la protesta de que sí existe dinero para traer a los artistas extranjeros, pero para pagar a los artistas nacionales somos bien cicateros, bien destinos. Jorge, pero espero que si les ha dolido no se hayan dedicado al trago. No, ya no. De la pena, ¿no? No, la verdad que sí son cosas para tocar con el dedo en la llaga, no sé, en algún otro segmento o en algún otro momento. Pero, por ejemplo, los pregones. Los pregones antes era una fiesta variada de músicos para todos los gustos, todos los géneros. Igual el famoso festival del pasacalle. Pero vemos que en este país y sobre todo en esta ciudad, debido a que estamos con una ciudad de abstemios en todos los sentidos, en cuanto a las autoridades se refieren, pues cada vez el presupuesto para la música y la cultura se va recortando. Eso notas en el distrito metropolitano. Así es, sí, sí. Y en las otras ciudades del país. Todo sigue normal. Nosotros prácticamente en el centro del país, en lo que es provincia de Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, todo es normal. Aquí debido a que, bueno, obviamente estamos hablando de una ciudad de alrededor de tres millones de habitantes, el riesgo es más alto. La congestión, los tráficos, las calles ya no se pueden cerrar como antes en los bailes populares, donde tenían trabajo las orquestas, las bandas, los artistas. De hecho, me parece que en diciembre, el año anterior hubo ya sitios en el sur y en el norte que se concentraron y estuvo bastante bien. Quitumbe es uno de esos sitios, ¿no? Así es, pero también debemos tomar en cuenta que a mucha gente le cuesta trabajo trasladarse hacia esos escenarios grandes, motivos de seguridad, como por ejemplo los niños de brazo o pequeños que las madres prefieren no asistir por riesgo a sus hijos. Siempre habían, por ejemplo, las fiestas en los barrios, en los sectores, por ejemplo, el Chavezazo, el Americanazo, el Alamedazo, y así se iban sectorizando las fiestas, de tal manera que no hayan las aglomeraciones que hay ahora de 10, 15 mil personas. Yo no lo entiendo, pero nos toca aceptarlo. Pero, y me están pidiendo desde producción, y que el trío colonial va a tocar aquí, me preguntan, y claro que sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, te invito a que pases para que junto con Edison y Freddy puedan mostrarnos lo que ellos saben mejor hacer. El trío colonial con pasacalles en un re menor, que es lo que nos ofrecen enseguida. Bueno, y ahora queremos alegrarles a todos ustedes y rendir un tributo a nuestra ciudad natal Quito, la capital de todos los ecuatorianos, con este mosaico lindo Quito de mi vida y el chullo aquiteño. Muy bien, adelante. ¡Aplausos! 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 Jorge Salazar, El Paisano Para todos los chagritas, bienvenidos aquí Muy bien, que venga entonces la música Yo soy paisano Me voy a Quito Me ha ponderado que hay lindas guandras Y que a los chagras Nos quieren mucho Porque toditos somos Alancas Ah, ya me voy Me ha de querer Las lindas guandras De dos en dos Y de mitad Ah, ya me voy Para entregarte mi corazón Me dicen que Hay unas vermelitas Que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas Que me han hecho pensar Y a las guambritas que hay aquí Yo he de dejar Y teñita Yo ya me voy Para entregarte todo mi amor Y teñita Yo ya te doy Desde mi tierra a mi corazón Yo ya te doy Me voy paisano Me voy a Quito Me han ponderado Que hay lindas guandras Y que a los chagras Nos quieren mucho Porque toditos somos Alancas Ah, ya me voy Me han de querer Las lindas guandras De dos en dos Y teñita Ah, ya me voy Para entregarte mi corazón Me dicen que Me dicen que Dice que hay Unas vermelitas Que se aparecen Cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas Que me han hecho pensar Que a las guambritas Que hay aquí Yo he de dejar Y teñita Yo ya me voy Para entregarte Todo mi amor Y teñita Yo ya te doy Desde mi tierra Desde mi tierra Mi corazón Muy bien Muchas gracias Al trío colonial Gracias por haber venido Les deseamos mucha suerte Y también a nuestros amigos Que en estas fiestas Claro, también hay que celebrar No solo tenemos que Reflexionar Lo que es significado El 6 de diciembre Sino además celebrar Que estamos vivos Que estamos creativos Y que estamos en capacidad De seguir haciendo Muchas cosas buenas Vamos a seguir charlando Entonces el programa No se ha terminado En esta parte final Ya que el tema culinario Gastronómico Fue tan importante A lo largo de este programa No sé Ustedes que investigan Sobre esos hábitos alimenticios De antes y de hoy ¿Cuál podría ser El producto más antiguo Que se ha consumido En esta región Que se llama Quito Bueno, los hallazgos Los hallazgos recientes A propósito de la Florida Y de Cotocosao Muestran que se consumía Chicha de Jora Desde hace muchísimo tiempo Ahí están incluso Las cepas ¿Hace cuántos años? No recuerdo No recuerdo el dato exacto Pero estamos hablando De un par de miles de años Entonces eso es Eso es algo muy significativo Porque el maíz Ha estado muy cercano No solamente a la alimentación Sino también a la ritualidad Claro Precisamente por esa Vinculación con la producción De chicha Y sin duda Lo que decía Santiago La papa también Es un producto Completamente emblemático De nuestro territorio Y una sopita de papa O locro Como le conocemos ¿Puede ser tan antigua también? Sí Las ollas trípodes Que han aparecido En los sitios arqueológicos Demuestran que Los indígenas Cocinaban ahí Seguramente Bueno, Salazar de Villasante En el siglo XVI Menciona que Los indígenas ponían Papas Ají Y venado Me parece Y comenzaban a cocinar Y aparecía el otro El odro O el rutro En quicho En quicho Es una sopa Qué interesante No, es un Sí, es un Cocido bastante Antiguo O sea que El locro que ahora Tiene queso Ya es producto De mestizaje Porque no teníamos vacunos Claro Tiene queso Tiene la manteca de cerdo A pesar que la manteca de cerdo También es un producto Ya emblemático Del Ecuador Y todo lo que tiene que ver Con cerdo Adoramos al cerdo Culto al cerdo Es más Me dio ganas de comer Ornada Pero bueno Sí El cerdo La res Las aves En este caso Sería el pollo Todo eso es Productos Y volviendo A aquello que Decíamos antes Recordando a Balzac Dime lo que comes Y te diré quién eres ¿Qué come hoy El quiteño? Chusa Todavía noto Que Está guiado Más por Por Una cuestión De moda En cierto aspecto Por la comida rápida En otros Pero Cuando Cuando se está Relacionado Con fiestas Con la celebración Tienden Hacia la cocina Popular Típica O tradicional Entonces por ejemplo En esto de las fiestas De Quito Eminentemente Va a ser Un buen Yaguar Loto Un hornado Una fritada Entonces eso Por un lado Por el otro lado Es una comida Casera cotidiana Casera cotidiana Entonces estamos Hablando de lunes Arroz O sea ¿Se mantiene todavía Ese espíritu? Todavía está ¿Hay disciplina En cuanto al menú Diario? Por ejemplo Cuando Cuando vamos a comer En los almuerzos En estos restaurantes Que sirven almuerzos Notamos todavía Que lunes Esta sopa Martes Aquella sopa Y los viernes Rematamos Con alguna golosina Golosina No necesariamente Debe ser algo dulce Sino Una cosa Que nos encante Muy bien Bueno Muchísimas gracias Llegamos a la parte Final del programa Quisiéramos tenerles En el futuro De nuevo Para seguir Indagando Sobre esto Que ustedes Saben tanto Porque están Todos los días Vinculando La cultura Con la ciudad La gastronomía Con la ciudad Los personajes Con Quito Y de ese modo También Como hemos dicho No solo que se celebra A la ciudad Un 6 de diciembre Sino cualquier día Del año Es importante Para recordar Que esta es una ciudad Muy interesante Que ha aportado También a la unidad Nacional Y que puede seguir Ofreciéndonos Mucho más Les mandamos Un gran abrazo Ha sido un programa Especial Dedicado Aquito Que pasen muy bien No dejen De escribirnos Y nos veremos La próxima semana Hasta pronto Quiero expresar Mi complacencia Por el esquema General El manejo Del tema Y el armado Del programa De Daniel Moreno Un nuevo acierto De la caja De Pandora Manuela Costa De la caja ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.